Gracias por continuar en Telediario, vámonos a los deportes y con Santiago Jiménez, el muchacho del momento, ya se encuentra en Holanda para comenzar su aventura en Europa por Ligas de Europa. Y es con el Feyenoord de la Eredivisie, la primera división de ese país, descansará este jueves y mañana, mañana viernes hará exámenes médicos, los de rigor, para después firmar contrato. Eso es lo que se espera, que todo salga bien y ser presentado el sábado. Y antes de partir, Santiago habló sobre lo difícil que es para él dejar a Cruz Azul después de más de una década. Ahí empezó desde una escuelita y después también conseguir la novena estrella, el título que tanto buscaron, incluso su papá, y a él se le dio. Más que nervioso, ansioso de que eso se haga porque estoy cumpliendo un sueño. La verdad es que es algo que me duele mucho, me pone muy triste, pero también pongo primero los planes de Dios y mis sueños, y yo creo que este es un gran camino. Obviamente con la novena, con mi debut, con todos y cada uno de mis compañeros, y ellos han sido parte fundamental de esto. Me han escuchado y no me han cortado las alas. Me gustaría ser recordado primeramente como una gran persona, y después por un jugador que siempre amó a la institución y la defendió a más. El delantero mexicano, Santiago Jiménez, cumplirá el sueño de jugar en el fútbol europeo. Lo hará con el Feyenoord de la liga holandesa. El acuerdo entre Cruz Azul y el Feyenoord es por 4 millones de euros por el 50% del pase de Santiago Jiménez, con la opción de que en un año puedan adquirir más porcentaje, siempre y cuando no sea mayor al 40%. La máquina busca quedarse con parte de los derechos de Santi para una futura venta. Si lo ha ganado, obviamente, va a fuerza de goles y a fuerza de trabajo. La verdad que trabajar con Santi ha sido un placer. Santi se irá al viejo continente como goleador de la Liga MX, con cinco tantos en cinco encuentros. Vive uno de los mejores momentos en su carrera y es consciente de que su salida a Europa puede ser un riesgo que está dispuesto a enfrentar. Mi fe me dice que hay que tomar riesgos, que hay que luchar por tus sueños y yo creo que es lo que quiero hoy. Es un riesgo por el mundial porque puede ser que vaya a Europa y no juegue, pero de eso se trata el fútbol, de esto se trata el cumplir los sueños objetivos. Santiago Jiménez ha pasado 11 años de su vida en la institución celeste. Pasó de la escuelita a fuerzas básicas y posteriormente al primer equipo. Su padre, el Chaco Jiménez, jugó en la máquina, por lo que su agradecimiento es total a Cruz Azul. Estamos muy ilusionados y apoyando a Santiago Osorio. Santi será la quinta exportación de un canterano que sale desde la Noria al viejo continente, luego de Francisco Palencia, Ricardo Osorio, Arón Galindo y Javier Aquino. Además, será el tercer mexicano actualmente en la Eredivisie, sumado a Edson Álvarez, quien milita en el Ajax, y Erick Gutiérrez, que juega para el PSV. Lo de Santi me contenta mucho. Le deseo obviamente lo mejor de corazón, sabe que lo quiero muchísimo. Yo creo que se merece ir a Europa, tiene un gran talento y muchas condiciones y creo que podría ser un delantero élite de Europa. Éxito Santi en esta aventura que inicias en el fútbol europeo. Daniel Sandoval Deportes, Canal 6.